Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación voy a explicar con todo detalle cuáles son los hábitos imperdibles de la gente pobre y atención porque si cualquiera de tus hábitos diarios se encuentra dentro de esta lista correrás el riesgo de quedarte pobre. Primero, las personas con mentalidad de pobreza o con mentalidad de escasez nunca tienen un dólar para invertir, nunca tienen un dólar para ahorrar y mucho menos para hacer negocios pero cuando se les antoja siempre tienen dinero, siempre tienen cientos o incluso miles de dólares para gastar. Los pobres son expertos en gastar, son emocionales y son impulsivos por el contrario, las personas ricas, las personas con mentalidad de abundancia son expertos en ahorrar, son expertos en invertir y son expertos en hacer negocios. A los dos les cuesta trabajo conseguir el dinero, a los ricos sobre todo al principio cuando apenas están construyendo su propia riqueza, pero a los dos les cuesta muy duro conseguir el dinero pero a uno de los dos le duele menos convertirse en un despilfarrador. Segundo, siempre gastarán más de lo que ganan, las personas con mentalidad de pobreza cuando se les acaba el dinero siempre utilizan la tarjeta de crédito o siempre utilizan créditos bancarios. Son el tipo de personas que se criaron con esta frase El que no se endeuda nunca consigue nada Por lo tanto siempre están en déficit Cero ahorros, cero inversión y por supuesto cero hacer negocios Las deudas siempre están en ascenso Es imposible salir de pobre si no se cambia este hábito Tercero, se gasta la mayor parte del tiempo viendo televisión o durmiendo Las personas con mentalidad de escasez se gastan en promedio 3 horas viendo televisión de lunes a viernes y el sábado y el domingo esta cifra sube hasta las 7 horas diarias Esto es equivalente a ver televisión 29 horas por semana y esto es equivalente a ver televisión 116 horas al mes y esto a su vez es equivalente a utilizar 1392 horas de su tiempo por año a ver televisión Las excusas de los pobres siempre serán parecidas a esto No tengo tiempo Estoy seguro que hasta este momento muchos entenderán por qué son pobres Cuarto, nunca abandonarán la seguridad de su empleo Y nunca se permitirán la humillación de que sus amigos pobres los vean vendiendo algo A los pobres les da pena vender Pero a los ricos les da pena ser empleados No conozco ningún pobre que se haya hecho rico siendo empleado Pero sí conozco a todos los empresarios que se han hecho ricos vendiendo algo A los pobres les da pena vender Los pobres viven de las apariencias Huelen bien, se visten bien Pero todo se lo deben al banco Quieren aparentar delante de sus amigos que también son pobres Quinto, las personas con mentalidad de escasez siempre tendrán la peor opinión de la gente rica De las personas prósperas Porque creen que sus fortunas son malavidas Y siempre estarán dispuestos a apoyar De palabra o de acción Incluyendo su voto A todos aquellos que prometan distribuir la riqueza Prefiero ser feliz y pobre que rico e infeliz Más vale ser pobre y despreocupado que rico y preocupado El dinero es la raíz de todos los males Dice la gente pobre Los pobres de mente y de espíritu nunca lograrán la abundancia Porque desprecian a las personas que viven en abundancia Hablan mal del dinero pero nunca He visto un billete de 100 dólares asesinando, robando o maltratando a alguien Pero sí conozco personas pobres y personas ricas Que han asesinado, que han robado o que han ultrajado a otros seres humanos Ser una buena persona o ser una mala persona No tiene nada que ver con el dinero Al dinero no le importa si eres blanco o si eres negro Al dinero no le importa tu religión No le importa tu filiación política Y no le importa tu estrato socioeconómico Al dinero lo único que le importa Es caer en las manos de alguien calificado para tener dinero Es caer en las manos de alguien con la mentalidad necesaria para multiplicar el dinero Es caer en las manos de alguien que sabe qué hacer con el dinero Sexto Siempre se consentirán con viajes, con comida, con ropa y con fiestas Porque la vida es muy corta y los sacrificios no valen de nada Piensan que guardar, ahorrar, invertir y hacer negocios es de tacaños, ávaros y agarrados Gasta como si no hubiese un mañana Y cuida que no se te note la crisis Eso dicen los pobres Pero lo que obtenemos en la vida es resultado de nuestras prioridades Si tu prioridad es gastar, únicamente obtendrás deudas y escasez Si tu prioridad es ahorrar, invertir y hacer negocios Siempre obtendrás prosperidad y abundancia Solamente logramos aquello que priorizamos Séptimo Siempre se comprometen con cosas que no deberían Se comprometen con apadrinamientos Con rifas, con compromisos de compras Con tarjetas de crédito y con deudas bancarias Se comprometen con cosas que no pueden cumplir Y como se comprometen con cosas que no pueden cumplir Tampoco pueden cumplir con ahorrar, con invertir, con hacer negocios Y con educarse financieramente Octavo Asumen la responsabilidad Por las finanzas, los problemas y las vidas ajenas Conoce acaso a alguien más preocupado por su país Y por los demás que una persona pobre No pueden ayudar a los demás Porque no se pueden ni ayudar a ellos mismos Noveno Las personas con mentalidad de escasez Tienden a ser tóxicas Siempre están criticando Se quejan por todo Siempre quieren dar pesar E incluso parece que siempre están compitiendo Para saber quién es más desgraciado Le doy un consejo Cuando se encuentre una persona tóxica Cuando se encuentre con una persona del tipo mentalidad de escasez Respételo, pero aléjese Sea cortés, pero ignórelo Y décimo El 81% de los ricos siempre tienen cosas que hacer En cambio, únicamente el 9% de los pobres Siempre tienen cosas que hacer Los ricos son constructores Siempre están ocupados cambiando su entorno Porque están cambiando su vida En cambio, las personas con mentalidad de pobre Siempre están esperando Y mientras esperan a que las cosas ocurran Ven televisión El negocio de los pobres es esperar En cambio, el negocio de los ricos es hacer Elige Y para terminar Vamos a dar un plus Las personas con mentalidad de pobreza No acostumbran leer Y cuando leen Lo que leen es ciencia ficción O thrillers policíacos O novelas Únicamente el 17% De las personas pobres Escriben sus metas Únicamente el 12% De las personas pobres Tienen metas específicas Y únicamente el 5% De las personas pobres Creen que nos debemos educar Toda la vida Si tus hábitos están en este listado Tú estás en este listado Y por lo tanto estarás galopando Hacia la pobreza eterna y absoluta Y estarás haciendo todos los méritos Necesarios para seguir así Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.